Y más de 1.562 millones ha gestionado el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible durante los tres años de gestión del actual gobierno. Hasta el momento se han puesto en marcha 495 proyectos entre agua potable, sanidad, saneamiento, mejoras a caminos, rehabilitación de calles, entre otras obras. El programa de sanidad básica alcanza una inversión de más de 430 millones de dólares y continúan realizando los censos para seguir el proyecto. A nivel de todo el país estamos entregando en Chiriquí, en Herrera, en Los Santos, en Coclé, en Veraguas y se van sumando cada vez más. Estamos entregando por grupos y cantidades que superan las 100 unidades sanitarias. De hecho mañana tenemos una entrega en el corregimiento de Chupá de Macaracas. También se está haciendo entrega en los sectores de San Pablo Nuevo, en Chiriquí. Tenemos proyectado ya Oriarriba, también el Macano.